¡Uy! ¡Buen día! Fíjense que de pena ajena la declaración del diputado presidente de la Comisión de Ecología del Congreso Estatal. Como la Segan, fíjense que le dijo que la empresa Vigge cumple con todos los requisitos ambientales. Pues se quedaron tranquilos en lugar de buscar expertos que lo corroboraran con la información. Lo peor de esta historia es que en las próximas semanas el legislativo tendrá que pronunciarse sobre la vialidad de quitarle la concesión a esta empresa regiomontana. Y ya pa' finalizar, les comento que en varias ocasiones hemos criticado la actuación poco profesional de funcionarios públicos. Pero también hay que reconocer a quien hace bien su trabajo. Este martes el titular de la Procuraduría compareció ante el Congreso a pesar de que traía una gripa de aquellas. Bien, podría haberse quedado en su casa, pero aún así acudió a la cita. Bien, bien por él. Hasta aquí mi información. Nos vemos mañanita. Los Noti Trascendidos al momento con Rafa Ganota.